Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Si recordáis, en un vídeo anterior hicimos un unboxing de los productos con los que íbamos a remodelar el acuario, entre ellos las plantas que íbamos a sembrar. Y al igual que ese vídeo lo podríamos considerar el primer capítulo de la serie de la remodelación del acuario, este lo podríamos considerar el segundo, ya que lo que veréis en este vídeo es un paso fundamental antes de sembrar las nuevas plantas que hemos comprado. Quedaros hasta el final del vídeo si queréis saber de qué se trata. Empecemos. Este paso fundamental consiste en la desinfección de las plantas acuáticas que hayamos comprado antes de sembrarlas. Para ello utilizaremos un cubo con un poco de agua, meteremos las plantas y añadiremos un poco de lejía, ya que estas pueden traer bacterias, hongos y algunos huevos de caracoles, por lo que con la lejía desinfectaremos las plantas y nos evitaremos enfermar a nuestro acuario y evitaremos algunas plagas de caracoles, entre otras cosas. Otra forma de desinfectar las plantas sería meterla en un cubo con un poco de agua de grifo que tenga cloro, aunque la lejía es más eficaz a la hora de matar bacterias, hongos y huevos de caracoles en especial. Comenzaremos a meter todas las plantas. Como dije en el vídeo del unboxing, de todas formas lo dejaré en un lado de la pantalla, estas plantas son de más altos requerimientos, como rotalar rotundifolia, hidroquiletripartita, luz huigia, etc. Debemos dejar las plantas en el cubo tan solo 5 minutos, ya que más tiempo la lejía podría perjudicar a la planta y no meter las raíces, y si lo hacemos no de forma directa, estas por ejemplo tienen la esponja en la maceta, ya que en caso de no tenerlas, las raíces si las perjudicaríamos, y si perjudicamos las raíces lo más probable es que la planta muera. Mucho, mucho más tarde. Bueno pues ya han pasado 5 minutos, así que vamos a sacar todas las plantas. Para enjuagarlas y que no le queden el resto de lejía, vamos a volver a llenar el cubo con agua limpia, y la volveremos a meter donde se terminarán de enjuagar y de limpiar, o simplemente metiéndola debajo del grifo de un agua que tenga o muy poco o nada de cloro. Y ya, una vez estén enjuagadas y limpias, habremos concluido su desinfección, con lo que habremos evitado enfermedades y plagas en nuestro acuario. Y ya estarán listas para sembrarla, esto ha sido todo por hoy, podéis dejar un like y suscribiros, que es gratis, así podéis estar al tanto de mis últimas novedades, podéis dejarme en los comentarios cualquier duda, sugerente y todo lo que queráis, y compartir el vídeo para ayudar a todas aquellas personas que van a comprar nuevas plantas para su acuario. Un saludo y hasta el siguiente vídeo. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.